Bien, en este vídeo vamos a efectuar el diagnóstico del modelo. A lo largo de los vídeos anteriores hemos ido haciendo ciertos supuestos que nos han permitido, bueno, pues ir viendo ciertas cuestiones, como por ejemplo que nuestro estadístico B era el mejor estimado lineal incesgado, o nos han permitido conocer cómo se distribuía el índice F. En concreto hemos formulado hipótesis que hemos llamado hipótesis de Gauss-Markov, vamos a llamarlas GM, que recordemos eran tres. La primera hipótesis afirmaba que los términos de error, cada uno de ellos, tenía una esperanza matemática que era nula, esto era verdad para todos los términos de error. Había una segunda hipótesis que hemos formulado de Gauss-Markov, que decía que la varianza de cada uno de los términos del vector epsilon era sigma cuadrado, era igual para todos ellos. A esto lo llamamos hipótesis de homocedasticidad. Homocedasticidad. Y había una tercera hipótesis que afirmaba que los términos de error de ese vector epsilon son elementos incorrelados, es decir, si tomamos cualquier pareja de errores que sean distintos, siempre que ahí sea distinto de J, la covarianza entre ellos es nula. Estas eran las tres hipótesis de Gauss-Markov. Y había otra cuarta hipótesis que hemos realizado que afirmaba que los errores, los términos de error, cada uno de ellos, seguían una distribución normal. Bueno, en concreto, estas tres hipótesis de aquí nos han permitido afirmar que B es el estimador lineal e insesgado óptimo, decíamos que B era blue, el mejor estimador lineal e insesgado, y esta hipótesis de aquí, la hipótesis de normalidad de los errores, nos ha permitido afirmar que el estadístico para comparar una pareja de modelos, F omega grande, omega pequeño, sigue una distribución F de Fischer-Snedekor con m grados de libertad en el numerador y n-k-1 en el denominador. Bien, pues ahora ha llegado el momento de contrastar que estas hipótesis son ciertas. ¿Qué habría que hacer? Bueno, pues dado que los errores son elementos no observables, son desconocidos, lo que vamos a hacer es estudiar la materialización de esos términos de error. Y la materialización de los términos de error son los residuos, es decir, los residuos son el valor que en nuestra solución asignamos a los términos de error. Por tanto, ¿qué es lo que haremos? Bueno, pues lo que haremos será estudiar los residuos del modelo, estudiar los residuos del modelo y en función de lo que observemos en esos residuos del modelo, veremos si las afirmaciones que hemos realizado sobre los errores son razonables o si estamos obligados a rechazarlas. Bien, realmente es posible contrastar todas y cada una de estas afirmaciones, todas y cada una de ellas, pero nosotros pues no vamos a contrastar todas, en particular no vamos a contrastar esta hipótesis y tampoco vamos a contrastar esta, que corresponderían a un curso llano de introducción, sino algo más avanzado y nos vamos a centrar únicamente en el contraste de la hipótesis de homocedasticidad y también vamos a ver cómo se contrastaría esta hipótesis de la normalidad de los errores. Un último comentario para decir que, para justificar de alguna forma por qué hemos esperado hasta este momento para contrastar o para realizar este diagnóstico del modelo. La explicación es muy sencilla. Dado que para realizar el diagnóstico del modelo tenemos que contar con los residuos, pues no es hasta después de haber ajustado el modelo cuando podemos tener estos residuos y cuando los podemos estudiar, es decir, no nos queda otra que ajustar un modelo confiando en que estas hipótesis se cumplen, esperar a ver cuáles son los residuos que nos arroja ese modelo y en función de esos residuos ver si esa decisión que hemos hecho de, bueno, confiar en que estas hipótesis son verdad es una hipótesis razonable o si por el contrario el comportamiento de los residuos nos da claras muestras de que estamos obligados a rechazarlas. Bien, bueno, pues los siguientes vídeos los vamos a dedicar a contrastar estas dos hipótesis, la de normalidad y la de homocedasticidad y en concreto para esta hipótesis de homocedasticidad vamos a emplear el conocido como test de White y para esta hipótesis de normalidad vamos a utilizar el conocido test de Harke y verá y verá